La esperada ofensiva terrestre sobre la franja de Gaza se está retrasando por consideraciones estratégicas. Eso es lo que ha asegurado el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel. Además, se teme que los aliados de Hamas en Oriente Próximo respondan a una guerra terrestre. Mientras que Israel afirma haber alcanzado puestos de observación y posiciones de fuego antitanque, responsables de Hamas afirman que al menos 140 personas, entre ellas muchos civiles, murieron en los últimos ataques nocturnos. Posteriormente, aviones israelíes lanzaron panfletos sobre Gaza pidiendo a los palestinos información sobre rehenes a cambio de una recompensa y protección para la caza del informante. Hamas ha respondido a los ataques israelíes con disparos de cohetes contra el sur de Israel, donde las fuerzas israelíes afirman que tienen planes operativos de calidad, con consideraciones tácticas, operativas y estratégicas. Ante el temor de que el conflicto se agrave, el primer ministro libanés ha hablado de la inestable situación en la frontera con Israel con el comandante de las fuerzas de la ONU en ese país. Esto se produce tras días de intercambios de disparos entre las tropas israelíes y militantes de Hezbollah.